El agua potable es un derecho constitucional en México, sin embargo no todos tienen acceso a un servicio regular. En el caso de Tuxpan existen diversos factores como la falta de infraestructura y un temporal prolongado de estiaje que ha influido en un suministro intermitente, situación que ha llevado a los ciudadanos a sufrir la escasez del vital líquido. La oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en Tuxpan es la encargada del suministro de agua, sin embargo al contar con una infraestructura de más de 40 años presenta varias fugas que disminuyen la presión y en otros casos provocan la suspensión del servición. Actualmente está en marcha un proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable que comprende la construcción de un acueducto de 22 kilómetros donde se están invirtiendo más de 600 millones de pesos. Ahorita la prioridad es hacer la nueva línea de conducción porque de ahí se va a derivar poder traer más agua para toda la ciudad de Tuxpan. Pese a contar con la infraestructura para la captación y suministro de agua, el estiaje provocado por el cambio climático disminuye los niveles del río Pantepec, lo que dificulta la captación. Y ahorita es muy difícil que las lluvias se nos venen, queremos decirte que el estiaje se nos ha adelantado en cantidad, sufriendo ahora sí que por los bajos niveles de los sistemas del agua. Cabe mencionar que de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, la entidad veracruzana ya registra sequía moderada en 85 municipios en los que se encuentran Casones Herrera, Tantima, Tecolutla, Tepetzintla y Tuxpan. Para Meganoticias, Ángel Veda.